Abrázame otra vez, será porque te aprecio Me duelen los pies de tanto caminar Abrázame otra vez, será porque me quemas Y ya no encontraré lugar para dormir Y sin descanso no habrá remedio Y cuéntame otra vez, de cuánto en cuánto lloras Para comparar, de cómo es mi dolor Como en la primera vez, es tu dolor arde mi piel Como en la primera vez, es tu dolor me quema el alma Como en tu primera vez, consuélate con mi dolor Como en la primera vez Como en la primera vez, es tu dolor arde mi piel Como en la primera vez, es tu dolor me quema el alma Como en tu primera vez, consuélate con mi dolor Como en la primera vez Oh, oh, oh